Bueno pues ya pasó la fecha FIFA con el resultado de que México bueno pues ya está en el mundial de Rusia y bueno pues ya va a empezar la nueva jornada, la jornada número 8 en la Liga MX y bueno pues para los que nos gusta este fútbol de aquí de México o somos partidarios de algún equipo pues me gustaría hacer algo un poco distinto ahora para este video en mi canal quiero aclarar que no me considero ningún experto ni mucho menos, simplemente un fanático, un aficionado como tú y bueno pues aquí están mis pronósticos para la jornada número 8, vamos a ver qué tal nos va a ir dentro de una semana subiremos un video más donde corroboraremos los resultados y bueno esperemos que se den algunos o tal vez muchos, la primera jornada pues es Puebla contra Cruz Azul, yo aquí bueno yo considero que el Cruz Azul ha estado jugando bien, no se le han dado muchos resultados pero creo que si está mejor que el Puebla y bueno pongo que pierde el Puebla, en el siguiente partido pues están los rojinegros del Atlas contra Tigres y bueno pues creo que la lógica indica que Tigres es superior a los rojinegros y bueno pues también le puse que el Atlas perdía el siguiente partido es Lobos Guap contra Morelia, si bien Morelia ha estado jugando bien, yo creo que Lobos Guap ya es momento que despierta una vez más porque recordemos que inicié muy bien la temporada y se fue para abajo, se fue en declive pero creo que Lobos Guap tiene con qué ganarle a Morelia y pongo que Lobos Guap gana el siguiente encuentro es Querétaro contra León, Querétaro contra León, híjole yo creo que los dos están ahí más o menos yo pongo un empate en este partido el siguiente partido Monterrey-Necaxa, bueno pues aquí volvemos a la lógica se supone que Monterrey es un amplio favorito no nomás para este partido sino para inclusive el torneo mucha gente ya lo hace como campeón y bueno yo creo que está en el mejor momento futbolístico que los rayos de Necaxa y aparte pues es local Monterrey entonces yo creo que Monterrey debe de estar como favorito el siguiente partido bueno pues son los tusos del Pachuca contra las rayadas Chivas de Guadalajara yo también creo que aquí bueno yo pienso que es favorito Pachuca muchos dirán ah pues sí pues tú le vas a la América o sea no yo creo que habiéndolo objetivamente ya es tiempo que Chivas también reaccione pero creo que Pachuca pasa por un mejor momento que la Chivas así es que puse que el Pachuca gana el siguiente partido bueno pues es de las Águilas de la América contra Veracruz el América este también sigue dando un fútbol que a mí no me convence de todo está jugando bien pero no creo que sea el fútbol que el Pío Herrera ya quiera como definitivo pero bueno son locales y yo creo que pues es mucho mejor equipo que Veracruz y pongo que las Águilas ganan contra los Tiburones el siguiente partido y penúltimo es Pumas contra Tijuana Pumas bueno pues ya sabemos que se quedó sin técnico este que no pasan por un muy buen momento pero bueno yo creo que este que en las Ginelas a veces o en los pronósticos hay resultados que te la tuman o que te dan el triunfo ¿no? y yo creo que este es uno de los resultados que yo me la juego creo que Pumas le va a dar la sorpresa a Tijuana que no anda nada mal entonces pongo que Pumas gana a los Cholos de Tijuana y el último encuentro es entre Santos y Toluca también Santos es un equipo que ha dejado mucho que desear no ha tenido todos los buenos resultados que desean pero bueno es local y también creo que pudiera darnos la sorpresa de ganarle a los Diablos Rojos los Diablos Rojos que pues no es un mal equipo pero también no está en su mero punto ¿no? como se dice por ahí yo creo que el Santos puede dar otra sorpresa y le pongo que Santos gana pues estos son mis pronósticos para la jornada número 8 vuelvo a repetir no soy un experto pero bueno creo que puedo sumar algunos esto solamente lo hago como diversión y bueno pues este deja en la caja los comentarios ¿qué te parecen mis pronósticos? deja los tuyos ¿qué partido crees que va a dar la sorpresa? recordemos que aquí tu opinión cuenta mi nombre es Juanch y estamos en contacto aquí tenemos maestro ok vamos a ver y vamos a ver vamos a ver